Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software. Estamos con el tema de procesos de desarrollo, en particular estamos hablando de OpenUP. Ya en un video anterior tuvimos la oportunidad de mostrar una introducción, dar una introducción mejor al proceso unificado de desarrollo abierto, OpenUP. Y ahora vamos a ver algunos elementos esenciales. La primera parte, que lo he venido a llamar así, el primero van a ser las disciplinas que maneja o con las que tiene contacto un desarrollador cuando utiliza OpenUP. Y luego las fases que las explicaremos en detalle. Bienvenidos entonces a este nuevo video. ¿Cuáles son las disciplinas? Cuando se está desarrollando software, digamos que yo estoy en un ciclo y aquí tenemos una serie de tareas que se van desarrollando en el ciclo, tareas de desarrollo en conjunto de tareas. Estas tareas generalmente se desarrollan utilizando una serie de disciplinas específicas que define TDSP, disciplinas que tienen que ver con Ingeniería de Software. Esta es una manera de entender el concepto de las disciplinas. También yo puedo agrupar ese conjunto de tareas ya predefinidas o definidas en OpenUP, agruparlas en las disciplinas a las cuales pertenecen. Cuando ustedes ingresan al sitio del OpenUP, que está en la descripción del video, pues esas disciplinas se pueden ver en detalle en esta parte. Nosotros vamos a verla en términos muy generales y las disciplinas son la arquitectura, el despliegue, el desarrollo, la parte del entorno del desarrollo, la gestión de proyectos, los requerimientos y las pruebas. También es posible adicionar disciplinas propias. Entonces lo que se trata es que ese conjunto de tareas está relacionada, una tarea está relacionada con alguna, perdón, de estas disciplinas que tiene OpenUP y que obviamente, pues como vemos aquí, no son propias de OpenUP, sino que son disciplinas propias de la Ingeniería de Software. Entonces, a eso es a lo que me refiero con disciplina. Es decir, a medida que yo estoy haciendo una tarea, puede que esté aplicando los elementos de arquitectura y de despliegue y de desarrollo o que esté algo de configuración del entorno, en fin. Cada que yo esté haciendo una tarea, se supone que es una tarea de Ingeniería y cae en alguna de estas disciplinas que estamos explicando aquí. Otra parte fundamental y que es necesario entender, como todo proceso es un conjunto de fases relacionadas, pues OpenUP no se queda atrás y define las fases. No olvidemos que las fases también tienen un objetivo. Aquí lo llamamos Milestone, Hitos, Resultados. Entonces, la primera fase, Inicio. Como el nombre lo dice, pues es la primera fase donde se inicia el desarrollo, el proyecto y puede hacerse en varias iteraciones. Al final, lo que yo tengo es que tengo los objetivos claros y definidos y los stakeholders, las personas que están interesadas en el proyecto, pues están de acuerdo con estos objetivos. La segunda gran fase es la elaboración. La elaboración también se puede desarrollar en varios ciclos y el objetivo primordial, no es el único. O sea, ya puedo hacer más cosas allí, además puedo empezar ya a desarrollar, como lo hemos visto, que es el objetivo de que sea iterativo incremental, pero a lo que estoy yo centrado aquí es en la arquitectura. En la tercera fase, ya viene la parte de construcción y es donde se da un elemento operativo del sistema, una funcionalidad desarrollada del sistema. Y al final, la última fase es la transición, donde este componente que tengo ya funcional, lo estalo, lo despliego en los sistemas del usuario. Entonces está el inicio, cuyo objetivo es poner a todos de acuerdo con los objetivos del sistema. La elaboración, donde empiezo a construir el sistema, pero que me estoy muy orientado a que la arquitectura que estoy construyendo solucione o ataque los riesgos que puede presentar el desarrollo y pues empiezo con estos riesgos y empiezo a crear un poco aquí la arquitectura que soporta esos riesgos tecnológicos y de otro tipo. En la construcción, pues ya empiezo a construir el software y construyo un elemento funcional de software y finalmente está la transición a los sistemas del usuario. Vamos a ver un poco más detalle del inicio. Entonces, no lo olvidemos, la idea es establecer los objetivos del proyecto y tomar o no tomar decisiones de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. También se maneja la prioridad de los ítems a desarrollar. Generalmente, se da mayor prioridad a esos ítems que son o que generan más riesgo en el desarrollo del sistema. No los más fáciles, sino que generan más riesgo. Eso se parece un poco a lo que conocemos como el Product Bad Lock, donde aparecen los elementos, pero no las funcionalidades, los requerimientos que quiero desarrollar y que generalmente están organizados con algún criterio de prioridad. ¿Cuáles son? Este diagrama de actividad muestra como las actividades o las que se realizan en el inicio. En un primer ciclo puedo hacer esta. Se inicia el proyecto y se plantea y se maneja la iteración. Aquí lo que hago es identificar en la segunda iteración. Yo puedo identificar y refinar los requerimientos y establecer un acuerdo sobre el enfoque técnico en que se va a hacer el sistema. Es el inicio. Entonces, mire, en su proyecto tengo un plan, tengo unos requerimientos refinados que se puedan ir refinando también en otras fases y estoy de acuerdo con el enfoque técnico arquitectónico que le quiero dar un poco al sistema. Aunque realmente es en la elaboración donde se enfoca uno más en la arquitectura. Entonces, aquí ataco los riesgos técnicos y los que no son tan técnicos en esta parte arquitectónica. Desconocimiento de la plataforma, desconocimiento del sistema operativo, no tener claro las licencias, etc. Posibles riesgos que se perdian aquí y riesgos no técnicos que deben ser soportados por la arquitectura que yo estoy haciendo. Otro aspecto importante aquí es que la arquitectura me va a ayudar a la mía, como ya lo decía, a solventar, perdón, los riesgos. ¿Aquí qué tenemos? Pues, mire que siempre aparece esto de identificar y refinar requerimientos. Planeamos y manejamos la iteración que vamos a empezar. Desarrollamos la arquitectura, desarrollamos la solución que hemos decidido aquí hacer como un incremento. Miramos cuáles son las tareas que vienen para esto y se prueba la solución desarrollada. En la construcción, ya yo desarrollo una característica completa. Es una versión operacional del sistema y que puede, perdón, instalarse en la comunidad. Puede desplegarse. Es decir, aquí ya es donde se encontraba una arquitectura ejecutable que puede ser transferida al cliente final. Aquí tenemos las fases. Hay algunas ya muy comunes. Identificamos y terminamos requerimientos. Planeamos y manejamos la interacción. Desarrollamos el incremento, pero también empezamos un poco a ver ya la documentación de lo que estamos haciendo y lo que va a ser la capacitación y la formación de los que van a usar el sistema, las tareas que se van a hacer y la prueba de la solución. Finalmente, la transición, pues mire que tiene un poco de esto que teníamos a hablar de la construcción, pero también aquí ya hago el despliegue del producto que he construido, del incremento y se da un entrenamiento de lo que se acaba de instalar al usuario para que lo utilice. Esas son las fases, entonces, para que no las olvidemos, de OpenOP, que son las mismas de UP, porque está basado ahí. El inicio, la elaboración, la construcción y la transición. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video donde continuaremos viendo elementos esenciales de OpenOP. ¡Gracias!